No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale, yo sola, te voy a preparar el tabuita, ¿Ve? ¡Buenos días! Vale, por tu me palé. Ay, amor, qué marre que es este, pero no. Ya estará Mi amor, ¿a qué hora es la junta? A las 11 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Amigos, son como las 7 de la mañana Vamos rumbo al gimnasio Creo que la pregunta que más nos hacen es ¿Cómo podemos estar 24 horas juntos? Y es que sí, nosotros nos dormimos juntos Despertamos juntos Trabajamos juntos Para muchos el gimnasio es como Una vía de escape, para mí no Yo necesito tener a Mauricio al lado Para motivarme, yo lo motivo a él Y le pasamos rico las 24 horas Vamos Guzmán, vámonos, 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 brother Abajo Susténlo, susténlo Es más, cuando me toca hacer algo Que es sin él Es como de Ya me quiero ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero estar con él ¿Qué estás haciendo? ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¿Sabes qué? Soñé hoy en la noche Soñé que nos casábamos Porque ya era la boda Y entonces estaba pensando Que en realidad nosotros no tenemos O sea, tú me dijiste en enero Pero no hemos decidido Si el 1, el 2, el 15 de enero Para mí el día que debería de ser Si lo vamos a hacer en enero Podría ser que coincida Con el mismo día Que me diste el anillo Que creo que fue el 4 O sea, el tipo de la pared Tiene que ponerla hoy Porque es el único día Hoy Si quieres nada más te lo hizo Para que llegues a la boda Y ya Puede ser el 15, el 30 Cuando tú quieras El 4 ¿El 4? ¿Cuándo me diste el anillo? El 4, ¿no? No me acuerdo Ey, ya va No es que yo No esté interesado en la boda Al contrario Yo fui quien propuso matrimonio Pero ya va Yo no puedo parar mi vida Dejar de hacer mis cosas Por planificar una boda Que es un día Mauricio está un poquito atrasado En eso El 4, todo el mundo está de vacaciones Mejor ¿Por qué? Pues nada más vamos a ser tú y yo Sí, vamos a la corte ya La verdad Es que a veces pienso Que a Enrique le da igual Pero para mí no O sea, para mí es mi boda O sea, la boda Mi boda La boda te tiene como estresado Tienes que Si vas nada más a la corte Es pedir la cita y ya Tú como te la das Del que O sea, de que Tú eres como el Como el macho de la relación Y que das el anillo Y no te pones tú Entonces yo dije Bueno, entonces tú pones Tú pones el día Pero si tú me preguntas a mí Yo te digo el 4 El 4 es el día que nos dice El 4 ya Bueno, el 4 Listo Pero mi amor Nuestra vida está aquí en Miami Nuestros amigos Y la familia que pueda venir Que venga Que no, ni modo O hacemos dos bodas Una en México Y otra acá en Miami Sí, los millonarios No, las Kardashian La neta Es que yo sí quiero Organizar mi boda O sea, quiero ver Quienes son los invitados Cuál es el lugar Si va a ser de día De noche ¿Qué me voy a poner? Oigan Es mi boda Es mi momento Bueno, ya sé Tú define Dónde te quieres casar Y yo ya te puso el día Miami Vamos a la corte Y ya Yo prefiero irme de viaje Que hacer una boda Así, gastando plata O sea, que no quieres hacer una boda Por mí no hago boda O sea, no te quieres casar Ay, Dios mío En realidad Ese show de las fiestas de bodas Es como Como un requisito social Pero bueno Veremos en qué para todo esto O sea, yo sí tengo una idea Claro Bueno, entonces Hazlo Me invitas Bueno, dale Ya metes la baña Porque tenemos que hacer Muchas cosas Este muñeco ya está listo Mauricio, ya Muévela Mi amor La reunión es en Haya Lía O sea, hay que cambiar La que hora ¿Haya Lía? Sí No, pero eso es lejos Mi amor ¿Ya te pusiste protector? No Ponte bien ¿Qué te dijeron de la reunión? Mira, mi amor Yo no sé nada de la reunión Nada Mira, y no hemos hecho Los paquetes de Mahoma Que tenemos que llevar al correo ¿Cuántos son, Mahoma? 18 ¡Guau! Mira, otra vez El estado que más ha comprado Es California Deberíamos hacer una promoción Para los de California Si nos pasamos en California No tengo ningún problema Si algo es importante En una relación Es que te caiga bien la suena Buenos días, mi hijita Como amanece lo más bello del mundo, Ale Algo quiere, madre No aflojes tan rápido Y yo como soy venezolano Yo me rijo De las tradiciones venezolanas ¿No? En Venezuela La mamá de la novia Paga la boda Pero no estamos en Venezuela Como yo no soy la mamá de la novia Entonces ¿Qué onda? Eso, madre Tú dile que tú criaste un macho mexicano, madre Porque su hijo ya Por lo que veo Quiere una boda fantástica Pues cómo no Si es su primera Su primera boda ¿Seguro que es la primera? En las novelas son una cosa Pero aquí en la vida real Es la primera A mí que no me hagan chanchón Tú tienes que salir de blanco De la casa Bueno, mamita Nada más era para Para que vayas ahí Este, sacando la chequera Ay, no Qué manera de empezar El guía de dos De verdad Yo me gané la lotería Con mi suegra Es lo máximo Además crió a mi novio Que para mí Mi novio es lo máximo Mi suegra 100 puntos ¿Y esos shorts? Por si acaso no da tiempo Vamos a la playa O sea, tu día de 38 horas ¿No? ¿Cómo, trajiste las llaves de la pelu? Sí, claro No puedo creer Que me pregunten Que si yo trabajo Porque hay mucha gente Que me pregunta O sea, me escriben así ¿Y tú trabajas? ¿Y tú qué haces? Y yo como, ¿qué? O sea, no se nota Que yo trabajo Tengo que practicar más En mis redes sociales O ponerles más cosas De mi trabajo Porque yo trabajo muchísimo Trabajo todo el día Es más Yo creo que yo no tengo días libres Porque en mis días libres También trabajo Dale chula con la novia Porque no nos va a dar tiempo ¿Qué? Para mí el trabajo Lo es todo Y trabajar con Mauricio Es increíble La pasamos genial Además Él es súper estructurado Súper organizado Lo tiene todo listico De verdad Estoy viendo la mejor experiencia En mi vida Apúrate 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 Amor Trabajar con tu pareja Es complicado Y si tu pareja Es tu jefe Y ese jefe Es bien exigente Es más complicado Y si uno es terco Es también más complicado Pero al final de cuentas Si hacemos un buen equipo Termina siendo divertido Esa cosa complicada Tú sabes cómo te quieres vestir para la boda En serio No me jodas No, no, no Porque de verdad Eso es importante Yo estaba pensando Que si íbamos a hacerlo En la playa A mí me gustaría O sea que fuéramos bien vestidos Organiza tú todo Tú me dices Siempre que ponte esto y ya Piénsate cómo te quieres vestir Y luego me dices No me digas ahorita Wow, la reunión Qué estrés Porque Mauricio con su trabajo Es súper delicado Y todo lo tiene organizado Y presentarle a alguien Para el trabajo Es como que No sé a qué me voy a enfrentar Vamos a ver qué sale de todo esto Mi amor, pero ¿Qué es? O sea, qué vamos a hacer Otra vez con la boda Mauricio No me jodas No, qué vamos a hacer acá en la junta O sea, qué vamos a decir Él quiere hacerte un programa Vamos a ver Escúchalo, escúchalo Me pasa que es un canal de televisión Y hemos venido creando contenidos nuevos Desde mi punto de vista La televisión no es el medio El último proyecto que lo ofrecieron Fue como que Cuando vio el sueldo O sea, brother Yo gano más Claro, claro En Facebook Pero por mi experiencia Esto lo podemos hacer Explotar mucho más Y sobre todo Si tú tienes una plataforma Tan grande en redes sociales Lo que hay es como que Organizarse Y ver cuáles son tus intereses Y los de nosotros Y ponerlos en la mesa Y ahí vemos Qué podemos hacer La reunión La verdad es que Sí fue bastante interesante Pero Yo soy de los que Me gusta como Que fluyan las cosas Y después Ahí ya empiezo a decir Como de Bueno, bueno Sí O no O sí Si ellos Si entienden mi idea Yo entiendo la de ellos Podemos unirla Y hacer un buen Un buen programa Podría ser perfecto Para redes sociales Que es en realidad Es donde yo creo Que sería El negocio Muy bien Tiempo para ti Mira, vamos a hablarle a Grace Para lo de la boda El rollo de la boda El rollo de la boda ¿Cuál es la sorpresa? Te tengo una sorpresa Ay, pero luego te la digo Ah, sí es lo peor Es como de Yo voy a contar algo Pero mañana que te vea Por lo menos vamos a la mitad del día Y vamos terminadas Casi todas las tareas Solamente faltaría La playa Amor, ¿y la sorpresa? O sea, sorprendeme Y ya Porque si no me dejan Como muy ansioso ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué es la sorpresa? ¿Debo que diga la sorpresa? Eso es lo que me encanta Tenerlo en asco Porque primero Hace lo que yo Lo que yo quiera Párate de cabeza Lo que yo quiera Y segundo Uh, se ve tan sexy Este amor, tengo un sueño O sea, una siestecita Faltan cosas que hacer Sí, pero una siestecita O sea, tres minutitos No, porque te vas a quedar Mira, la sorpresa es esta Que te traes a comprar los anillos, chicos Mi amor En serio, vamos En serio En serio En serio En serio Estoy nervioso En serio Wow, en realidad Se sorprendió Mauricio Este Yo estaba súper estresado Porque para mí El matrimonio Es tan importante Y el gesto De elegir los anillos Era como El símbolo De unión Realmente Y para mí Mauricio Es Es mi todo Y yo soy fiel Creyente del matrimonio Ah, si no le pare Mucho a la fiesta Pero el matrimonio Y la unión Sí Tenemos el platino Y el ¿Puedes enseñar este? Yo también Me gusta su papel Puede ser ¿Puede ser? 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 ¿Sabes cuál es el problema? ¿Puede ser que nos va a molestar Nos va a molestar Para hacer cosas Ok, entonces listo es ¿Esto? ¿Es el clásico? El clásico Bueno, congratulations ¡Vamos a hacerlo! Cuando uno se va a casar Uno de verdad se va a casar con el amor de su vida Porque para mí y mis papás Yo los veía eso Como que eran el amor Cuando ya escogimos el anillo Es como de ¡Wow! Es que es verdad Él es el amor de mi vida Si hay una palabra con la que yo puedo decir que es el amor El amor para mí es Enrique Yo siempre digo que los príncipes azules de los cuentos Si existen porque yo tengo en mí Y ese es el amor No sé si se ha entendido pero para mí ese es el amor Me da sentimiento, güey Sí No te burles, me da sentimiento Mi amor, no estás llorando No llorando por nada Hoy estás llorando por el precio Ay, Dios mío, es un mes de trabajo